Tu nunca habías conocido a alguien que le meta como yo Que juegue tan cabrón, que siento que es tan cabrón Tu nunca habías conocido a alguien que le meta como yo Agatillo Agatillo Tú sabes lo que te digo, yo no me dejo de nadie Yo me lo paso por bicho, no me importa quién tú eres Ni tampoco dónde eres, papi, busca tu jefe Que también lo rajamos aquí, no creemos en nadie Chicos, tierra de nadie, motherfucking pain With the beat that I'm gonna survive I'm like, ten de la GZ como lo hago La gente pregunta en la calle, si es la madre, este malandro Será un mal parido, un hijo de un bastardo Porque el día que nací se inventaron el malanteo No es culpa mía si este mundo está al garete Uno nace pa' morir, otro a ti que va al culete Mucho no entiende, después se arrepiente Y se camina por el juego después de quemar Aquí nadie prueba de bala ni Dios te va a salvar Tú nunca habías conocido a alguien que le meta como yo Que juegue tan cabrón, que te toque tan cabrón Tú nunca habías conocido a alguien como yo Que le meta tan cabrón, que te toque tan cabrón Javacatillo, 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 Javacatillo Aquí se javacatillo, Javacatillo, Javacatillo Aquí se javacatillo, Javacatillo, Javacatillo Aquí se javacatillo, Javacatillo Aquí se javacatillo, aquí se javacatillo Y muchos roncan, dije puta y yo te odio asesino Después terminan de preso sacando chill a los buses Ellos juran que matan y que controlan el bloque Aquí nadie te conoce, estamos bien a los fuckers Y pa'l que no reconoce, niño, dite el roce Antes que me encojone, vamos a ver que tienes cojones Y yo me paro en la milla, aquí no existe reversa Aquí no existe UCI, mucha menita teca Tampoco los azules, ni guille, carateca Los calles la emita, punto cuarenta Si no, con la club y también la vereta La R chiquitita apuntando tu cabeza It's like, blan, blan, blan yo le doy Hay que se meta conmigo, muerte le doy Blan, blan, blan yo le doy Hay que se meta conmigo, muerte le doy Tío, you know what time of this, man You know what time of this, man All day, homen, el movimiento, es así Más cabrón de la calle Live Music, tú sabes que yo soy el mejor Más sacra, homen, usted sabe La R chiquitita apuntando tu cabeza ¡Gracias!